estuvo en el streaming de laura donde ayer habló muy bien de que dijo de flor pero que la mira que la quiere que le valoran pero dijo que todos los programas de américa les decíamos con américa yo te dije lo que me dijo a mí el otro día en el circo y habló de todos de todo le tiró a ariel rodríguez palacio también a barba rosa y decía esto a ver qué tenés para decir de los de los que dicen a él están lavando la imagen a honor a qué bueno no me pareció gracioso en realidad yo hago personajes justo fui a ese programa al de ari que es amigo de georgina ya lo sé sos un idiota me cayó muy bien el chabón pero está pasado y esa es hasta más intenso que yo vos tenés que ir al psicólogo no yo porque está loquísimo tenés cuidado porque si yo quiero te saco tu programa flaco corta la hoja ya vos te quedas sin vos te quedas sin tu programa de cocina no me faltan al respeto no será mucho no viste lo que hicieron igual se lo hacen a todos los participantes te invitan a un programa y después te hacen un doblete con otro programa qué pasa yo con georgina no tengo ningún problema a ver se entiende mi mamá siempre amo georgina barba rosa no tengo ningún problema por eso charlamos más allá de lo que yo lo vi y qué fue lo que te calló mal claro que exponen a mauro cuando yo tengo derecho de hablar con mauro íntimamente a solas me parece que ese momento no llego entonces lo ponen al pie como para contestar para mí no te sentiste como que te estaban invadida sí sí de fiel sí la energía siento que fue una engaña pichanga que me mandaron un programa en el gol sabían que iba a salir georgie este y además pusieron a mauro y lo volvieron a exponer al pibe que anda saber qué carajo le pasa entendés o sea respeten un poco y la verdad que salí bastante idiosia pero después hacen recortes en los cuales a mí me dejan como la del año siempre me tienen cansadita con eso y no me hace nada yo me fumo un puchito me voy a entrenar y la paso bomba seguís hablando de mí me subo el bitcoin es un dicho que digo porque realmente el hate tanto como lo positivo hacen que te conozca todo el mundo siguen elevándome si su trabajo es hablar mal de mí y me siguen elevando y encima es publicidad gratis o sea entonces tuvo que ver con el pase con ella quiere manejar la tele ella le quiere enseñar a georgina a telefe y a ariel rodríguez palacio como tiene que hacer el programa para lo que pasó en el mauro el supuesto bueno tuvo un romance pero se habla con mauro bueno pero estaba en el promedio china no se quieren no ella lo que dijo que todavía no había podido hablar con él con él a solas pero que es un rato de que pueda bueno para ella aceptó ir al programa de contando lo que dijo cuando qué pasa más te invitan no es cierto a lo mejor tanto de tele ella no sabía que ellos no se cruzaron ya no se cruzaron en el programa de georgina pero y mauro no van los debates no 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 sí pero no hablan otra tribuna tiene furia sí sí están no 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 estuvieron juntos pero no han hablado todavía solas ya estuvieron uno al lado del otro pero no han hablado a solas no hablaron lo que tienen que charlar claro ella fue al programa de ariel te invitan vas al programa ariel es como si acá sin que vos sepas te hacen un pase con el programa de pamela y hay alguien que vos no querías pero es distinto porque ella es la conductora y furia es una invitada no es lo mismo laura no comparen papá porque si no no tiene lógica pero ella pensaba que le iban le iban a cruzar con él lo creo que la cruzaron el problema laura perdón lo que le molestó el pase el el pase de los días palacio y georgina es todos los días y lo que le molestó a furia y lo que le molestó a furia fue que mauro le dijo que ella estaba haciendo un personaje se lo dijo en la cara a vos te están lavando la imagen vos te mauro dijo eso en el pase a vos te están lavando la imagen yo no me creo ese lavado de imagen están haciendo dijo mauro eso a furia le molestó le molestó y es por eso se sintió como destratada expuesta en el programa de ariel y dijo a ver ariel es un idiota le voy a levantar el programa y yo me voy a quedar con esto no es mi lectura no es mi lectura lo que que la incluyeran en el programa de esta mujer yo no lo puedo creer de vos laura de verdad porque hablo de lo de ariel me parece que esto lo digo un minuto y la verdad que no quiero hablar más de furia porque no le quiero subir el bitcoin como dijo la chica de verdad me parece y bueno porque me pagan para hablar si no hablas vos sola que la más que no sé por qué te molas tanto y entonces la cuestión es que a mí lo que me da vergüenza de verdad lo digo como se mete con alguien que hace un laburo totalmente distinto como ariel rodríguez palacio porque ya no entiendo o sea ella se habla con productores o que meterse con las figuras pero no porque ariel sea una figura quiero decir a un nivel de destrato y de crítica bueno pero se comparó con maradona gorda que por eso sí 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 ahora la tercera persona hay alguien que la tiene que agarrar y decirle mirá me parece que las cosas ya termina carina termina el domingo termina claro chao porque de verdad me me impacta lo que pasa claro chico no no es que darle más lugar chicos sí bueno pero genera y está está generando y está en boca de todo va a seguir generando vamos a ver cómo genera después fuimos a buscar a georgina que ya había opinado sobre ella pero no solamente opinó sobre furia sino que por suerte hablamos también de lo que sucedía ayer con pepe cibrián acá en nuestro para mí no lo que nos dijo si se ha movido no que está pasando que está viviendo que estamos viviendo con furia con su visita a los programas no me modifica no me modifica bueno estuvo medio enojada por cómo fue el trato con ariel cuando hicieron el pase yo hablé con ariel y no pasó nada de eso vamos a ella porque ella dice que bueno que si quiere le manda a levantar su programa que no le hagan enojar vos tenés que ir a psicólogo no yo porque está loquísimo tenés cuidado porque si yo quiero te saco tu programa flaco me engancho con esas cosas chicos no me engancho está eso sí que sé yo se zarpa mal se zarpa mal con ese personaje por el lado de que en teoría le lavan la cara furia como para proteger la cara mauro dijo que la producción le lava la cara como para que quede mejor ante el público pensás que es así compartís lo mismo no no si furia dice lo que se le da la gana en los programas que quiere ya se termina cuánto dura esta efervescencia tiene como un problema con los medios pensás de furia con los programas con los periodistas no creo que va a tener que aprender a moverse en este medio si quiere si quiere si quiere mantenerse el tema de mantenerse cuando salís de toda la fama todos somos famosos el tema después mantenerse hicimos un móvil con pepito cibrián y está esperando todavía ese café de por medio esas disculpas lo único que me llegó es que él me había hecho unos juicios son ningún juicio se está confundiendo de personas voy a hablar de pepe dice que sí que si lo llamaste atiende y pueden volver a la amistad bueno está bien que hubo desde el año 81 que él te hizo debutar o te llevo no sé a dónde y arrancó a debutar y yo llegué y pisé la calle corrientes de su mano y se lo voy a agradecer toda mi vida y se lo ha agradecido toda mi vida y en todos los premios en todas las oportunidades y en todas las notas y se lo sigo agradeciendo está dolido está dolido yo quiero que sepas eso bueno yo también pues ya mal porque que